¡Vamos! Vamos por la calle donde hay Spunky Room, muy muy famoso. ¡Ey chicas, mirad aquí, segundo a segundo! ¡No, estamos quietos, no caminaba! ¡Detrás! ¡Típico ejemplo de hombre borrado! ¡Fucking stomp! ¿Qué país achas de menos? ¡Los viajes! Todo bien, la ciudad, las calles, las personas, los poquianos, los poquianos, los poquianos, los poquianos, los poquianos, los poquianos, los poquianos. ¿Qué queráis decir? ¡Hola, Manda! ¡Qué tal y tal! ¡Ajá! 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 ¡Dos, cuatro! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y teis también! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se va por ese hijo de pude de mexicano. ¡Ah! ¡Yo tengo que decir algo por ese hijo de pude de mexicano! ¡No, no, por sus amigos y su universidad! ¡Ah, en su universidad también! ¡Muy bien! ¡Muy bien, se me ha dicho! ¡Vamos a seguir con ustedes! ¡Aparcamiento! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Hola, Pablo! ¡Hola! ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Me llamo Claire y soy herlandesa y vamos a hacer un poco de un momento de esta increíble fiesta. Venga conmigo. Venga, venga, venga. Estamos pequeños. Yo no quiero interrumpir, pero solamente tenemos 4 minutos. Es James de La Lila. ¿Cómo conocéis? La leyenda. James, es James. Llamen a mi tío de... James, mi amigo James. Ok, vamos a seguir. Estamos aquí, estamos en la fiesta, pero tenemos que encontrar con la gente. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Muy poco tiempo. Tenemos gente aquí, no tenemos mucho tiempo. Gente, gente. Francesco, aquí, aquí. Francesco, La Lila. Francesco, La Lila. Encantado. Vamos a seguir. Ahí tenemos Pablo, que es español de Piso Rojo. Y tenemos Kiara, de Piso Collins. Muy importante. Somos Tannen. Ah, sí. Sí. Somos Tannen. Vale, vale. Seguimos. Alessio. Alessio, que está en mi peli. En mi peli. Es muy importante. Es un español demasiado majo. Demasiado majo. Vale, vale, vale. Seguimos cuatro minutos. ¿Por qué estamos en un minuto, Claire? Tenemos que hacer algo. Tenemos aquí un español Diego. Y un italiano, Pablo. Es por México. Es el documental. Por México. Sí. Hago un mensaje a México. Quieren. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Quick, 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 quick. A través. Cero minutos. Queda menos de un minuto. No, 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 no. Hasta luego todos. Hasta luego México. Muchas gracias. Hasta luego. Saludamos y nos vemos otra vez. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Viva la marihuana. ¡Mirame la marihuana! ¡Gracias! ¡Hasta mañana!